Bueno, yo creo que en el caso del que recién nos despertamos, que es el caso de Trump, dudo que haya sido un voto de bolsillo. Son símbolos, es decir, la gente que vota, la opinión pública, reactiva. Entonces votó una enorme cantidad de gente por alguien que demostró una determinación muy fuerte que aparentemente se necesita en esa sociedad, o hay mucha gente que lo necesita. Creo que Hillary Clinton perdió, no solamente ganó Trump. Creo que hay un mensaje también al político de raza, ¿o no? Con la pérdida de Hillary, ¿no hay un cuestionamiento al político? Como que hay un decreimiento absoluto. Bueno, no puede haber un político de raza que arrase también. Lo que pasa es que Hillary perdió las elecciones porque no tenía absolutamente nada de eso. Y bueno, pero creo que lo más interesante para nosotros, que no estamos directamente involucrados, es pensar qué mundo se viene. Es decir, yo estaba pensando qué mundo se viene hoy, pero no tengo todos los elementos, no soy un analista internacional, no tuve tiempo para analizar bien estas cosas, pero es muy posible que Trump fracase muy rápido. ¡Gracias!